de la colonia Nuevo México. La colonia Nuevo México, la conozco igual a la perfección, tengo muchos amigos y saludos también para quien hace favor de estar al pendiente y de mandar el mensaje. ¿Qué sigue? Ya tenemos, como te lo comentaba hace un rato, esa legalidad que nosotros ya también nos avala como tal, a los funcionarios públicos municipales ya los avala como tal. ¿Qué sigue? Nosotros en razón de lo que estamos y de lo que se promovieron en esa controversia, que nosotros la intervenimos como terceros, tendremos que esperar formalmente la notificación para poder determinar lo que el cabildo vaya a acordar. ¿Qué sigue? Esperar, insisto, esa sentencia como tal notificada, ya está, pero falta que la notifiquen. Y en ese momento, bueno, los regidores pues habremos de ponernos de acuerdo para determinar qué es lo que vamos a hacer en una cuestión jurídica administrativa. Claro. Sin duda, para poder resolver todos los problemas que tiene este municipio se requeriría una varita mágica, no la tienen ustedes, los recursos a veces son insuficientes, pero la gente puede tener la certeza de que en alguna medida se les va a dar atención. Por supuesto que sí. La gente puede tener en San Jacinto a Milpas la certeza y la seguridad que el grupo de los cuatro regidores vamos a seguir atendiendo todas las demandas en la medida de las posibilidades. Todo se traduce a lo que tú comentabas. No tenemos una varita mágica que más quisiéremos, pero lo que sí nosotros siempre hemos dicho que lo que nosotros hemos estado haciendo, y lo vuelvo a reiterar, es dirigido hacia la gente de San Jacinto a Milpas y que quien quiera tener conocimiento de lo que se hace, nosotros siempre lo hemos hecho abierta y transparente y públicamente, sin ningún problema. ¿Qué viene para San Jacinto? ¿Quién gana con esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No gana una persona, no gana un grupo de personas o un grupo en particular, lo digo con toda honestidad, quien gana es San Jacinto a Milpas. San Jacinto a Milpas gana porque San Jacinto a Milpas va a ser el principal beneficiario de estas acciones que nosotros vamos a emprender en razón, bueno, de la legitimidad que ya nos da el más alto tribunal de este país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya reconoce como legal las sesiones que nosotros hicimos y a los funcionarios públicos municipales. ¿Hay quienes dicen que la Secretaría General de Gobierno tiene por ahí las manos metidas para crear conflicto en este municipio? ¿Hay algo...? No, de ninguna manera, siempre he considerado que nosotros lo que hemos hecho es mediante acuerdos, pero por supuesto, yo no me atrevería a hacer alguna aseveración de ese tipo, porque las instituciones siempre han sido responsables, creo yo, de su actuar, cada quien en el marco de sus facultades actúa de acuerdo, como servidores públicos estamos obligados a hacer lo que la ley nos ordena, y pues bueno, nosotros hemos hecho eso en San Jacinto, pero yo no me atrevería a hacer una aseveración de esa naturaleza. La seguridad pública es una de las demandas que plantea la gente. Les preocupa mucho el tema de la seguridad, siempre lo hemos comentado, quizá puedan no tener pavimentación, quizá puedan no tener servicio de transporte en forma adecuada, pero la seguridad y la salud son dos temas prioritarios en la ciudadanía. Sí, claro que sí, mira, es otro tema bastante delicado en San Jacinto a Milpas, tenemos una seguridad pública, pues bastante deficiente, lo digo con toda necesidad del municipio de San Jacinto a Milpas, la gente que vivimos ahí, por supuesto que lo sabe, y lo vivimos día con día. La demarcación de San Jacinto a Milpas, existen muchos giros negros en San Jacinto a Milpas, y también quiero hacer mucho énfasis en eso. Nosotros los cuatro regidores no hemos dado, y el compromiso de nosotros los cuatro regidores, se lo dijimos a la gente, y hoy lo vuelvo a decir públicamente, no hemos dado un solo permiso para ningún solo giro negro a Milpas. Nosotros los cuatro regidores no hemos dado ni un solo permiso, ni lo vamos a hacer. Ese es un acuerdo que los regidores tomamos los cuatro, dijimos no vamos a ser cómplices de seguir fomentando tantos vicios en San Jacinto a Milpas. Tú vas de la margen derecha del puente de San Jacinto al puente del tecnológico y te vas a encontrar un sinfín de giros negros. Es prácticamente un corredor de bares y cantinas. Exactamente. Entonces, ¿qué provoca eso? Pues también un mecanismo donde hay vicios, pues normalmente hay delincuencia. Entonces, si nosotros somos totalmente deficientes también en prestar el servicio de seguridad pública, en San Jacinto a Milpas no cuentan ni con una plantilla de policías, como debería decir, capacitados y demás, que pueda satisfacer las necesidades de San Jacinto a Milpas, sin duda alguna, ahí a nosotros nos limita un poco porque de acuerdo a la ley orgánica municipal, el mando supremo y único de la policía municipal recae en el presidente municipal. Y lo que yo te comentaba hace un ratito, no es excusa ni pretexto, pero pues ninguno de los cuatro regidores somos presidentes municipales. Entonces, por ley, la misma ley orgánica municipal, su jefe inmediato y supremo es el presidente municipal de las fuerzas públicas municipales. Claro. Y bueno, creo que también en el tema de turismo es necesario empezar a abonarle algo por allá a San Jacinto a Milpas. Si queremos ir a visitar este distrito cercano, pues no hay algún atractivo importante que podamos decir, bueno, a ver, San Jacinto a Milpas tiene estas características. Era lo que sí, era lo que yo comentaba y quiero hacer mucho énfasis en eso, porque tenemos que ver, cuando tú encuentras en Oaxaca de Juárez, que aparte es, yo soy orgullosamente oaxaqueño como muchos y nos gusta mucho Oaxaca, y encuentras en una ciudad que tiene mucha cultura y muchas tradiciones y demás, pero también nosotros estamos inmersos, San Jacinto a Milpas, entre Oaxaca de Juárez y un municipio también colindante con nosotros que se llama Santa María Atzompa, que también has de conocer. Entonces, Santa María Atzompa ofrece cuestiones turísticas, pues cuestión del barro. Eso es lo que nosotros hemos planteado. Este de aquel asco reciente que tuvieron ahí, ¿verdad? Exactamente, de ruinas en Atzompa, tendríamos que encontrar algún mecanismo para que la gente no agarre San Jacinto a Milpas como un paso nada más, como un puente. Tenemos que buscar algún mecanismo en que la gente se pueda estacionar, el turismo se puede estacionar en San Jacinto a Milpas, y que también exista derrama económica. Al existir turismo va a existir derrama económica en los municipios, por supuesto en el Estado propiamente. Entonces, yo considero que en San Jacinto a Milpas debemos de implementar alguna estrategia que nos permita que la gente no solamente agarre San Jacinto a Milpas de paso, sino que se quede en San Jacinto a Milpas. Pero lo vuelvo a repetir, y lo digo con toda honestidad, el próximo año la gente de San Jacinto a Milpas va a tener en su mano una boleta electoral que le va a permitir volver a elegir a su presidente municipal y lo hagan, ojalá y lo hagan, hacia alguien que tenga una visión de futuro para San Jacinto a Milpas y que verdaderamente tenga visión de desarrollo para San Jacinto a Milpas. Franco, a mí me llama mucho la atención que a pesar de esta separación en el Cabildo hay un ambiente de, hasta cierto punto, estabilidad dentro de San Jacinto a Milpas. ¿No tenemos situaciones de violencia, de inestabilidad, como se han presentado en algunos otros municipios cercanos a la ciudad? Sí, por supuesto, nosotros siempre lo hemos hecho así, nosotros hemos mismos dado mensaje a la gente y a la ciudadanía que nosotros confiamos perfectamente en las instituciones, no solamente en las de justicia, como ya se da la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, a lo mejor fue larga la espera, pero se da al final del día. Nosotros confiamos en las instituciones, en las instituciones federales, en las instituciones del gobierno del Estado, que cada quien está en el ejercicio de esas atribuciones, pues realizando lo que tengamos que hacer. Nosotros hemos dicho a la gente, llevemos esto por la vía del consenso, de la plática, no hay nada que no se pueda solucionar platicando, y nosotros principalmente hemos sido los principales promotores de la no violencia en San Jacinto a Milpas. ¿Es hablando de una madurez también política? Por supuesto que sí, si nosotros le apostamos a la violencia, lejos de buscar, que es lo que te decía yo hace un momento, el desarrollo para San Jacinto a Milpas, lo vamos a hundir otros 10 años más, y que es lo que ya no queremos. Nosotros queremos la plática, el diálogo, es los acuerdos y demás que se tengan que hacer, pero nosotros lo que buscamos principalmente, pues es el desarrollo de San Jacinto a Milpas, y no podemos tomar actitudes violentas o demás cuestiones que nos van a retrasar solamente más. Nosotros lo que queremos es ir para adelante, y en razón de eso es lo que estamos trabajando. Muy bien, voy a darle lectura a este comentario también del auditorio. Dice, soy habitante del Casco, ¿piensan los regidores regresar al municipio? Dice, ya que con esta situación no he podido realizar mis pagos como ciudadano y otros trámites, ya que la gente del presidente cobra muy caro y luego no me quieren hacer válidos mis recibos si los hago con ustedes. Entonces, si es una situación que le preocupa a la gente, ¿con quién acudir a realizar los trámites con el grupo de regidores, con el presidente? Y si lo hago con ustedes, el presidente no me los valida. Fíjese, primero que nada, vamos por partes, que si vamos a regresar al Palacio Municipal, los regidores donde nosotros desempeñamos nuestras funciones, estamos muy a gusto con la gente que nos ayuda, estamos trabajando para San Jacinto a Milpas y lo vamos a seguir haciendo así. ¿Van a continuar en esta sede alterna? Por supuesto que sí. Segundo, con respecto a lo que comenta de los pagos, y quiero hacer mucho énfasis en esto, no es una cuestión que solamente sea de palabra, es una cuestión de hecho y jurídica. Yo te decía hace un momento, la ley de ingresos municipales señala que todo ingreso, todo ingreso tendrá que ser a través de la tesorería municipal. Entonces, ¿qué nos lleva consigo? Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya en la sentencia reconoce al tesorero municipal que nosotros nombramos. Entonces, los ingresos tendrán que ser de esa manera, de manera legal. Sin cambio, nosotros, insisto, como siempre lo hemos dicho, lo que menos queremos es confrontación, ni confrontar a la gente de San Jacinto a Milpas, ni mucho menos. No nos interesa confrontar a la gente de San Jacinto a Milpas, de tal suerte que nosotros, cuando la gente va, acude a pagar sus impuestos con nosotros, bueno, la gente se les explica, se les comenta cuál es el esquema que se tiene que hacer. Y yo creo que no existe ningún mayor problema. Siempre le apostamos a la paz, a la tranquilidad, y eso es lo que nosotros vamos a seguir haciendo. Bien, y además con esta resolución, el presidente está obligado a reconocer todos los trámites que se hagan con el grupo de los cuatro regidores. Por supuesto que sí. Bien, pues ahí está la respuesta para la persona que nos mandaba este mensaje hace algunos instantes, Franco Alfonso Vázquez Armengol, estamos a punto de concluir este programa Espacio Ciudadano. Algo más que tú nos quieras agregar. Simplemente hacer énfasis en esa parte que yo te comentaba, y aprovechando el espacio, yo quiero dirigirme a los habitantes del municipio de San Jacinto, a Milpas, que nos hacen el favor de estar al pendiente de las noticias y que más del municipio, que confíen en los cuatro regidores, que confíen en los cuatro regidores, que hemos hecho un trabajo muy transparente y que lo vamos a seguir haciendo y desempeñando, y sobre todo algo muy especial, que quiero decirle a la gente de San Jacinto a Milpas. El próximo año, es un año trascendental, no solamente para San Jacinto, sino para todo el Estado, pero en particular de lo que hoy nos atañe a hablar de San Jacinto a Milpas, el próximo año los ciudadanos de San Jacinto a Milpas vamos a poder volver a tener la oportunidad de elegir a nuestro próximo presidente municipal y que lo hagamos con una responsabilidad intrínseca, que veamos cómo han tenido San Jacinto a Milpas durante muchos años y que no volvamos a cometer los mismos errores. Ya lo que pasó, ya pasó, nadie lo va a subsanar, pero sí el año que viene tenemos la oportunidad de poder seguir enmendando esas situaciones y que elijamos precisamente una persona que tenga visión de futuro para San Jacinto a Milpas y que verdaderamente le apueste al desarrollo del municipio. Claro que sí. Y bueno, auditorio, yo le recuerdo que con la finalidad de que los oaxaqueños conozcan las actividades que realiza el CRIT Oaxaca, surgió la campaña Teletón Abierto, que consiste en visitar este espacio en forma totalmente gratuita, en un horario de 8 de la mañana, 3 de la tarde, de lunes a viernes. Para mayor información, comunicarse al número 502-1100. Este es un programa denominado Teletón Abierto para que usted conozca qué es lo que están haciendo y cómo trabajan los amigos de Teletón. Rápidamente le doy lectura a este comentario que me llega. Dice, felicitamos a los regidores, ya que con hechos siempre han demostrado sus ganas de trabajar y que sigan así. Bueno, esto es lo que nos comentan a personas del auditorio. Yo le agradezco a Franco Armengol su presencia en este foro de televisión. Le recuerdo, auditorio, este programa de San Jacinto a Milpas lo tratamos en dos partes. Esa es la primera. El próximo lunes abordamos la segunda parte. Esperamos también contar con la presencia, por supuesto, de nuestro invitado del día de hoy. Ojalá y podamos concretarla. Le recuerdo, esto es Espacio Ciudadano. Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos vemos el próximo lunes, 12 horas del día, canal 152 de Cable. Hasta entonces. Chau. Chau.